Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy les traigo los mejores momentos que nos regaló Mew en su entrevista escrita con Maya Chanel, en su última aparición para el volumen 20 de esta revista, en cuestión donde nos habló del tema más lindo y el que estará en boga todo este mes, sí, el mes del amor, así que quédate y entérate de todo. Por otro lado también veremos algunas cosillas que sucedieron en Instagram, y es que alguien quería pedirle permiso a la pareja de Mew para que los puedan shippear, así que vamos a enterarnos de todo lo que sucedió por ahí. Y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo, y déjale manito arriba si te ha gustado, y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal y bueno, sin antes de mandarles un abrazo inmenso a la distancia, y ahora sí chicos, comenzamos, comenzamos. El amor está alrededor, porque hay muchas historias del amor en torno a Mew Sopasit Yongeleb, en este mes del amor, esta es la oportunidad perfecta para que Maya Chanel invite a Mew a compartir sobre el amor que conoce, y también aquel amor que quiere dar a sus fans, y aprender juntos, Todo sobre esta palabra amor, de la mano, de Mew Sopasit, Maya pregunta, Mew Sopasit, creció con qué tipo de amor? Mew responde, con un cariño muy cálido, nuestra familia tiene una asignación de tiempo muy buena, un día normal con mi familia en casa, es amor, hubo un tiempo, también para ir a ver a las abuelas y abuelos, eso también es amor. Lo más importante para la familia, es sentarse y comer juntos, para que podamos conocer a todos, actualizarnos, sobre la información, noticias, acontecimientos de cada uno de nosotros, y que al momento de encontrarnos, podemos compartirlos, ver televisión, o ver películas juntos, también es amor en mi familia. Pregunta, ¿qué tipo de amor está buscando ahora Mew? Mew responde, no busco el amor, pero busco a alguien que esté listo para crecer y trabajar conmigo, porque estar juntos y crecer juntos, es aprender uno del otro. ¿Alguna vez escuchaste que si son las personas verdaderas y correctas, no es necesario tratar de encontrarlas? Sin embargo, pienso que todos tienen que intentarlo, tienen que ser pacientes, puede tomar mucho tiempo, quizá para siempre, pero tienes que estar bien, por un periodo de tiempo, para encontrar al amor. Cuando pase el tiempo, en algún momento, se podrá dar la relación entre dos personas, y es ahí, cuando uno tiene que adaptarse, para aprender uno del otro. Al final, tienes que intentar ser paciente, estar listo para aprender de la otra persona, siempre listo para dar lo mejor de ti, eso es lo mejor. Maya pregunta, ¿cómo fue la primera vez que Mew supo sobre el amor? Mew responde, yo diría que no sabría cuándo decirte, porque en casa, nos gusta decir, te amo mucho na. Mew, desde la infancia, cosas como, amo mucho a Mew, o papá, ama tanto a Mew, no sé cómo es el amor en otras familias, o en la antigüedad, siempre, para nosotros, desde el pasado, siempre ha sido como estar juntos, solo sabemos que amamos a esta persona. Pero, ¿por qué amas a esta persona? Yo no lo sé, solo conozco este amor, pero, ¿por qué amar a una persona así? Bueno, no sabría decirte, yo solo conozco, el amor como el amor que papá y mamá me han enseñado, amo a mi abuela, amo a mi familia. Ahora, si preguntas, ¿cómo es el amor para mí? Todavía no puedo decírtelo, porque al final, fue puramente una cuestión de sentimientos. Soy incapaz de encontrar muchas razones, por las cuales, me gusta, o amo a una persona, o por la cual nos amamos. También, hay personas que realmente no nos gustan mucho, pero tal vez, cuando los seguimos tratando, podemos llegar a amarlos. Es cuestión de sentirlo, es muy difícil, decir o definir qué es el amor. Maya pregunta, entonces, ¿es Mew una persona buena para decir, te amo a los demás? Mew, responde, bueno, soy un tipo, que si no digo lo que siento en este caso, te amo, estaría muy triste. Maya pregunta, ¿eso dice, que has pasado por este tipo de eventos antes? No dijiste esta palabra y por tanto, ¿sentiste pena? Mew, responde, he pasado por este tipo de situaciones muchas veces. Entonces, en algún momento, ni siquiera pude decírselo. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, cuando falleció, me quedé sin la posibilidad de volver a decirle que la amaba. Tal vez, tenga que separarme de algunas personas e ir por mi propio camino. Separarnos, para ir y ganar la vida. Hay muchos casos, donde no se pueden decir, los sentimientos de uno. Entonces, cuando sucedió esto, sentí eso. Ahora, quiero decir, te amo, así no me arrepentiré. Siento, que si digo te amo, y aunque tenga malos resultados, aunque me sienta mal, es mejor eso, a no decir nada. No decirles que los amas, es como estar a la mitad. No hacemos nuestro mejor esfuerzo con eso, simplemente nos quedamos con la sensación de no haber culminado algo. Pero si hacemos nuestro mejor esfuerzo, sea cual sea el resultado, es decir, lo hemos hecho todo, hemos dado lo mejor posible. El arrepentimiento será menos, incluso en el amor. Maya, pregunta, además de decir te amo, ¿de qué otras maneras Mio expresa el amor? Mio, responde, debo decir que soy una persona a la que le gusta decir te amo. A algunas personas, les gusta decir que las acciones son más importantes y valen más que las palabras. O algunas, dicen que las palabras son más importantes porque lo dejan todo en claro. Pero, ¿por qué debería comparar eso? ¿Por qué no hacer las dos cosas? Deja de comparar cuál es mejor. Solo hay que hacer ambas cosas. Cuando uno ama, estamos en un punto en el que podemos elegir hacer ambas cosas o hacer una. Solamente, haz tu mejor esfuerzo con amor. Y si dices te amo, es mucho más fácil o mejor. ¿Por qué no me dices que me amas? O, ¿por qué tengo que decirte que yo también te amo cuando ya hemos demostrado que nos amamos a nuestra manera? ¿Por qué discutimos sobre estas cosas cuando podemos hacer ambas cosas y que todo termine bien? Hay una palabra de amor. ¿Los fans te hayan dado y que Mio se haya quedado impresionado? Mio responde, recientemente tuve la oportunidad de hacer una videollamada en vivo para una fan extranjera. Ella dijo, no tengas miedo, quiero que te dejen hacer lo que quieras. Haz lo que sueñas. Esto, me dio amor y estabilidad, incluyendo la confianza. Hay muchos sentimientos, pero me siento muy feliz de que haya dicho estas palabras. Definitivamente, me esforzaré y daré lo mejor de mí. Maya pregunta, ¿puedes decirnos algunas frases recomendadas para el amor de los solteros? Mio responde, sé consciente, amén, y luego ríe. Y bueno chicos, esto fue un poquito de lo que nos dejó la entrevista de febrero de Mio para Maya Chanel, donde nos habló del amor. Y es que dio respuestas bastante lindas, ¿verdad? Nos contó muchas cosas sobre su familia y también sobre lo que él piensa que es importante hacer cuando uno ama. Así que quiero saber en los comentarios ustedes qué pensaron al respecto. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Por otro lado tuvimos a Kovashin quien estuvo ahí interactuando con Mio y por otro lado también se unieron muchísimos otros artistas. Pero lo más interesante sucedió que mientras se daban estas conversaciones amenas y hablaban de las poses que querían lucir tan geniales como lucen Mio. Kovashin le contestó un mensaje a una de las personas que estaban comentando y lo que le dijo nos dejó sin palabras. Ya que la persona que le preguntó si podía shippearlos, él dijo que primero debería pedirle permiso a su pareja. Y ahí es que todos nos quedamos así como ¿qué pasa ahí? Y es que ahora sí vemos que Kovashin está ganando un lugar bien especial dentro del fandom. Así que eso ha traído un revolú. Sobre todo porque se dio el tiempo de incluso bromear con eso y contestar. Que debía pedir permiso antes de que alguien lo quiera shippear con Mio. Y es que todos saben que es una persona muy buena. Además que es un gran amigo de Mio. Y este tipo de actos nos deja ver la gran amistad que se tienen. Y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao. Chao, chao.